20 10 5 6 7 8 9 10 16 17 18 21 23 24 24 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 27 28 29 30 30 30 30 30 30 30 31 31 32 33 33 31 31 32 39 33 33 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!